Hola chicos, bienvenidos a las entrevistas post batalla en el canal de Urban Roosters. No se olviden suscribirse aquí abajito y acompañarnos durante la jornada. Jota, ¿qué tal? Cuéntanos cómo te sientes bajando del escenario. Bien, bien, tranquilo, feliz de una fecha más de FMS. Nada, tranquilo, bien. Una batalla bastante ajustada. ¿Te parece cansado llegar con tantas réplicas al final? ¿Sientes que tu energía va bajando o de dónde sacas energía? Sí, o sea, como que la energía va bajando y también como que un poco, no sé, los ánimos también cambian, ¿no? De acuerdo a las réplicas, pero hay que tratar de mantenerse ahí como concentrado hasta que la batalla finalice, ¿no? Cada réplica también cuenta. ¿Te sentiste bien durante la batalla? ¿Sientes que hallaste tu versión, tu mejor versión? Sí, sí, me sentí muy bien en el formato. O sea, di lo que tenía por dar hoy. Creo que me desenvolví muy bien esta vez. De acuerdo a lo que eran las temáticas y todo eso, creo que me he desarrollado muy bien hoy en el formato. Me siento bien por lo que he dado hoy. ¿Qué es para ti batallar con Strike? No, un gusto enorme. Batallar con Strike, ya sabes que lo respeto mucho, que siento mucha admiración por él. Fue una batalla ajustada. Me gustó muchísimo lo que hicimos ambos ahí en el escenario. Tanto él como yo, en algunas partes de la batalla siento que ninguno lanzó golpes directos, sino que trató de desarrollar el formato. Y creo que estuvo muy bien el nivel de nuestra batalla. Ya en la quinta jornada, ¿podrías decir que tienes un round favorito? Me gusta el Easy Mod y el Hard Mod porque salen palabras y creo que, como me, no sé, disfruto mucho rapear. Tomo las palabras y las voy tratando de que se conecte una tras otra, una tras otra, entonces me emociona bastante hacer eso. ¿Y algún round que aún te cueste? Las temáticas un poco, las imágenes, no sé, creo que las imágenes porque nunca me había tocado. Tal vez suceda lo mismo con algún random mago que aún no haga. Y nada, pero igual voy a tratar de dar lo mejor para hacerlo bien. ¿Quieres, o sea, te gustaría llegar a la próxima FMC Internacional? ¿Cuál es tu plan para remontar un poco la tabla en las fechas que vienen? No, la verdad no tengo ningún plan. Hoy día vine a rapear, quise hacerlo muy bien, quise rapear. Es la primera batalla que tengo en la que me suelto totalmente. O sea, he hecho doble tempo, cosas que yo no suelo hacer. He tratado de, no sé, de meter más flow en el doble tempo, que era lo que se me dificultaba un poco. Pero no tengo una táctica, por así decirlo, ni nada. Creo que estoy muy enfocado en disfrutarlo. O sea, hay más que disfrutarlo, desenvolverme, dar todo de mí. O sea, cosas que tal vez en la batalla me aguanto porque a veces pienso como que no van a valorar más el punchline o cosas así. Entonces no trato de pensar en eso, sino trato de desarrollarme yo sobre el formato, sobre los beats, sacar nuevos flows, conectar bien las palabras. Decir cosas que la gente la entienda, o sea, perciba lo que estoy transmitiendo. Y no, no tengo ningún plan, ninguna táctica. Nunca deseo que todos mis compañeros lo hagan bien, lo hagan excelente, no importa lo que suceda. Creo que todos estamos brillando y nos está yendo muy bien a todos, así que estoy feliz por eso. Bueno, Jotita, por último, mándale un saludo a la gente y un mensaje a los que nos ven. Ey, yo, gente, muchas gracias por todo el apoyo que le dan a FMS Perú. Gracias por el apoyo que le han dado a mis canciones. Sigo muy motivado para darles lo mejor de mí, así que nada, esperen lo mejor de la Choy. Ey, out. Jace, felicitaciones por esta victoria. Vas puntero de la tabla. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en la batalla? Bien, bien. Al comienzo siento que no me conecté nada, no. Al comienzo en el easy mode puede ser un poco, pero en el hard mode mi cabeza, de la nada, se fue a la luna. Más que mi cabeza, mi lengua, porque mi cabeza siempre está en la luna. El tema es que no sé qué me pasó y dejé de rapear como... O sea, dejé de fluir bien, como que me desconcentré mucho, no sé qué me pasó. Pero poco a poco creo que fui ahí de manos a más, igual siempre rapeando del corazón y lo que me gusta a mí. Y creo que finalmente funcionó de alguna manera, a pesar de que para mí, sí quería decir, había ganado stick de primeras. O por mi sensación, no sé si... Sí, o sea, pensé que se le iban a dar a él, mejor dicho. Porque sentí como que venía como más arriba, por lo que me decía. Pero también igual me atacó por un lado, que me atacan bastante. Entonces, no sé si el jurado haya tenido eso en cuenta para que yo haya ganado luego. ¿Cómo te repusiste de este bajón al inicio? No sé, o sea, el primer día, el contra J, creo que arranqué mal, igual que como hoy. O sea, solamente que no llegué a conectarme en ningún momento de la batalla conmigo y por eso las cosas pasaron así. Pero no siento que haya habido una diferencia o haya cambiado mi mentalidad. Quizás ahora entro un poco más enfocado en que es una batalla, que igual quiero ganar porque quiero rapear mejor que el rival. Pero más allá de eso, la actitud es la que ha cambiado un poco de cara a las batallas. Pero de ahí lo demás lo afronto igual, como que la misma mentalidad de simplemente rapear. Hoy día igual se te vio un poco más agresivo, o sea, un poco más con el punch. ¿Sientes que eso te favoreció? Bueno, siento que, o sea, por lo que él me decía, quizás en un momento como me harté un poco, o como que me molesté dentro de la batalla, obviamente, porque cuando a veces dicen algunas cosas a mí me fastidian. Por ejemplo, creo que en un momento él me dijo que nunca había ido a Rap Style, y yo como que por dentro, yo sí he ido, mañas, le quiero decir. Y hay veces que eso también me puede jugar en contra, porque me deja, me desestabiliza por el lado de rapear, porque al final le quiero responder algo, pero normal, o sea, más que jugarme a favor, creo que simplemente se me ha visto como que con más actitud de batalla que también está bien. ¿Qué es para ti batallar con Stick, no? Un rapero tan respetado, tan antiguo. Stick es una persona que yo admiro bastante, siempre lo he dicho él, para mí es un guerrero y un luchador. Él siempre la ha peleado, es una persona de las personas más perseverantes que he conocido en mi vida. Y nada, lo admiramos todos los que estamos aquí, creo que se merece mucho que haya ganado la competencia el otro día, él la rompió en Red Bull y creo que es un crack tremendo y lo admiro muchísimo. Bueno, y por último, te pido que le mandes un mensaje a las personas que nos están viendo. Un mensaje a todas las personas que nos están viendo. No, le mando un abrazo a todos, les diría, como siempre les digo, que disfruten de las batallas más que criticarlas. No sirve de nada, solamente nos las bajan si es que llegamos a leer sus mensajes. Y si quieren que lo hagamos mejor, apoyen, no sean tóxicos y abrazo a todos, chicos. Los quiero, ¿eh? Hola, Choque, ¿qué tal? Cuéntanos tus sentimientos al bajar de la tarima. Bueno, Kiara, feliz por Necros, un poco triste por mí, pero nada, son solo batallas. Yo creo que igual me queda mucho por mejorar, siento que lo pude hacer mejor. Pero nada, ya será para la otra jornada, igual es mi causa, mis compañeros. Sabe que siempre le voy a desear lo mejor y nada, felicitaciones por su victoria. Fue una batalla muy romántica, se dijeron que se querían muchas veces. ¿Cómo se siente, pues, batallar con un amigo tan querido? No, sí, imagínate que cuando lo quería insultar, no podía, y le tenía que decir, te quiero, te quiero. Pero nada, sí, fue una batalla muy emotiva, me gustó bastante y ya sabrás, la veré para ver mis errores y mejorar. ¿Te cuesta más sacar sangre cuando es una batalla con alguien que quieres? Eh, más que quiera, yo creo que si me siento bien para batallar, puedo hacerlo bien en sangre con quien sea, solo que, nada, siento que tengo que mejorar un poco más en eso. ¿Qué parte de la batalla fue la que sentiste que flaqueaste un poco más? Eh, la verdad no sabría decirte porque no me acuerdo nada de la batalla ahorita, pero, pucha, siento que comencé bien y como que me fui desnivelando. Bueno, eso es lo que me han comentado los jurados y, no, eso nada más. Bueno, en choque, por último, quiero decirte que mandes unas palabras a la gente que nos mira. Ey, gente, mucho respeto para ustedes y sigan mirando el FMS Perú que está picante, ya saben las fechas que se vienen, vamos a ir con todo, tío. Ramses, felicitaciones por la batalla, cuéntame cómo te sientes bajando del escenario. Bueno, la verdad que bien, alegre porque siento que ya está, la verdad que hoy día no, sentí que, o sea, al principio me sentí un poquito presionado, no sé qué pasaba, quizás porque ayer jugamos pichando a todos los muchachos y nada, dormimos mucho. Pero no, todo bien, todo bien, la verdad que alegre, alegre por resultado, antes creía que sí, que estaban bien las réplicas y todo, entonces, nada, conforme con el resultado al final porque se siente que gane bien. ¿Qué tal batallar con Litsen? ¿Cuál fue la mayor dificultad? La dificultad es que, a ver, es que yo antes me enfocaba mucho en hacer doble tempo y como que ahora lo tengo como un recurso, no me gusta sacarlo a cada rato, pero lo tengo como un recurso. Entonces, cuando él lo hace, él también lo hace bien, Litsen es muy bueno haciendo doble tempo, entonces, se me dificulta ahí en esos momentos porque digo, es como que una parte de mi mente me dice, respóndele y la otra parte de mi mente me dice, hazle un doble tempo y es como que es confuso, es confuso porque luego me toca, ahí mismo me toca a mí y es como que estoy en esa indecisión, entonces, puede jugarme en contra, pero si se sabe manejársele bien. ¿En qué parte del formato te has sentido más cómodo esta vez? En el Easy y en el Hard, me siento más cómodo en esas partes del formato. ¿Y qué parte sientes que igual necesitas practicar un poco más? Los minutos libres y a lo mejor con las imágenes porque, bueno, en realidad todo, o sea, yo practico todo en general, pero siento que, o sea, lo que debería practicar más fuerte es enfocarme en los minutos libres y a lo mejor exprimir más en las imágenes, así, sacar más recursos con las imágenes. ¿Cómo sueles practicar en tu casa? Ah, pues, la verdad que antes era mucho de simplemente rapear, ahora pues nada, nunca me ha gustado leer, pero ahora le agarra mucho cariño a la lectura, me gusta leer e investigar ciertas cosas, a veces no soy mucho de leer, pero puta, soy de ver videos, investigarme distintas cosas, cultura general, entonces, eso me ayuda, eso me ayuda. Me ayuda mucho sacar referencias, sacar, aumentar más mis recursos, ¿no? De respuestas y cosas así. Ramset, estabas penúltimo en la tabla, sin embargo, tienes muy buen PTV, tienes muchos puntos. ¿Esa remontada para ti qué significa? La verdad que significa que cualquiera, puede ser para cualquiera, porque así como el que está último puede estar arriba y entonces es muy reñido, la verdad, es muy reñido, porque ahorita puede estar nueve, mañana puede estar uno, luego puede estar, yo qué sé, es muy difícil, entonces, es cuestión de esforzarse, es cuestión de esforzarse, porque si uno se lo toma a juego, la siguiente fecha puede estar a la mitad del nivel que está ahora, entonces, dedicarse, dedicarse, dedicarse ya. De las batallas que aún te falta por tener, ¿cuál es la que más te emociona? A ver, la que más me emociona, yo creo que las más emocionantes son las que más quería ya pasar, no por el hecho de que sean mis contrincantes, sino porque como fueron las mismas las primeras que tuve, estaba con esa emoción de querer entrar a la liga, querer rapear, quería rapear un formato FMS, entonces, ya estamos en la quinta fecha, entonces, como que ya, no es emocionante, es más, este, que tienes las ganas, que quieres luchar por un puesto. Exacto, al principio se me hacía mucho, muy emocionante, porque nunca había rapeado acá, ahora es, es como que, es bonito, es que es muy bonito, pero es más tenso, es más, ajá, exacto, 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 sí, es como que ya, simplemente hay que ganar y bueno, y ya. Es difícil por la convivencia que tenemos todos los muchachos, también, luego soltarnos algo duro, es jodido, pero bueno, ahí también se ve quiénes te sueltan y quiénes no. ¿Te cuesta tirar sangre cuando son más amigos? Sí, cuando son más amigos, sí, porque no me, no podría soltarle cualquier tipo de cosas, a menos, claro, a menos que me las digan, ¿no? Y, puta, ahí sí, me daría cólera, pero, hasta hace poco tenía el error de abstenerme a soltar fuleras, es como que a mí me la decían y yo me quedaba callado, ¿no? Intentaba no responderlas para evadir el tema, pero ahora siento que, que no, que eso más bien puede ayudarte a dirigir las victorias a tu batalla. Entonces, hay que saber utilizarla, la verdad que hay que saber que utilizar cada recurso bien, así que hay que rompear nada más. Bueno, Ramset, por último te pido que le mandes unas palabras a la gente que nos ve. Pues nada, vean FMS Perú, que somos la mejor liga, ya lo dice la de People. Y nada, ahí estamos, muchas gracias por su apoyo de parte del Ram, Gia, cabrones, se viene un, el tema de Fe en mí, hay nuevo videoclip, ahí estamos, gracias, lo quiero. Con el Che. Gracias, Ramset. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado las entrevistas. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Urban Roosters y seguir la de FMS Perú. Besitos.